Este jueves se celebraba en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial la sesión que se tendría que haber desarrollado el pasado viernes 18 de noviembre, que tuvo que ser aplazada por encontrarse todavía en campaña electoral. Casi cinco horas fueron necesarias para tratar, desarrollar y debatir los distintos puntos que componían el orden del día, siendo uno de los primeros la toma de posesión de Jesús Parra como diputado provincial, en lugar de José Manuel Latre, que sustituirá a Antonio Román en las Cortes Regionales. Posteriormente, la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, leía una declaración institucional apoyada por todos los grupos políticos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, deseando que en un futuro no muy lejano no sea necesario hacer este tipo de declaraciones. Con el deseo de que en el futuro no haya ningún motivo para realizar declaraciones institucionales, conmemorativas, del día 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el convencimiento de que no existen barreras, ideológicas ni políticas que pongan freno a una lucha común contra la violencia sexista, primero, la Diputación Provincial de Guadalajara demuestra su total rechazo a la violencia que se viene ejerciendo contra las mujeres y niños, tanto en España como en el resto del mundo y que durante el presente año ha acabado con la vida de 61 mujeres. Segundo, la Diputación Provincial de Guadalajara expresa su compromiso de luchar contra la misma y de impulsar todo tipo de iniciativas para que desde diferentes instituciones públicas se desarrollen todas las medidas necesarias para que desaparezca esta forma de maltrato. Después llegaba la exposición y debate de varios temas, entre los que destacó la aprobación por unanimidad del proyecto Dipuemplea como Pacto Provincial para la Creación de Empleo Estable y de Calidad por un importe total de 1.392.177 euros, aportado en su mayoría por el Fondo Social Europeo. Una iniciativa con la que se pretende dar trabajo o facilitar su búsqueda a unos 325 guadalajareños, dejando a un lado polémicas sobre la autoría de esta propuesta, lo cierto es que la institución provincial aportará 278.435 euros para favorecer la aplicación de varias medidas que ayuden a los desempleados a integrarse en el mercado laboral. Sobre la ley de dependencia, el Grupo Popular rechazó unirse a la oposición para instar a la Junta de Comunidades a aplicar los pagos de la ley de dependencia, utilizando su mayoría para aprobar una propuesta que defiende que sólo el plan de garantía de los servicios básicos, el plan de ahorro y ajustes de María Dolores Cospedal, lograrán asegurar los mejores servicios a los ciudadanos. Hablando de la Junta, el debate también se basó en la deuda que el Ejecutivo regional tiene con proveedores de administraciones locales. En este sentido, la Diputación exigirá un calendario de pagos a los ayuntamientos de la provincia y a los proveedores. Por su parte, PSOE e Izquierda Unidad reclamaban mayores compromisos que la solicitud de un calendario, pero finalmente la Diputación propone reprobar la gestión económica del anterior Gobierno regional y elaborar un calendario de pagos con todos los proveedores, incluidos los ayuntamientos.